Vengo de nuevo ahora con un LP sabroso del gran maestro Helio Revé, un LP hecho por Areadito Records, el nombre del LP, rumbero latinoamericano, con un son sabroso, un son tradicional cubano, la ruñidera, váyalo. Vamos a recordar los años 20 ahora. Este es un son cubano, cubano. Tiene mi son un bamboleo, de una manera sin par. Tiene mi son un bamboleo, de una manera sin par. Cuando te vengo a arrancar, no te dicen a la vez, que ruñidera, mamá, que ruñidera. Cuando te vengo a cantar, no te dicen a la vez, que ruñidera. Tiene mi son un bamboleo, de una manera sin par. No te dicen a la vez, que ruñidera. No te dicen a la vez, que ruñidera. ¡Oye! ¡Se soltó Belén con el modelo! ¡Repite modelo para que lo oigan allá en Milavana Vieja! ¡Orueventos, carangos! ¡Oye! ¡Espova de vereda! ...como la la mineta. ¡LANA! ¡Corona de mineta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!